Está presente con nosotros Vitín, Marín, Migueo, sí, toda la fleximanía, ya está con nosotros la pasión del barrio, les enviamos un saludo a ellos en este segmento musical de hoy, aquí iniciamos, 425, Tierra de Cumbia. Vamos a convencer a bailar sabrosos y aquí iniciamos el rarrajo de los sonidos, la voz del barrio. Como dice, vamos a comenzar a bailar, aquí iniciamos con el verraco, dice, échale con sabor. Estamos iniciando con sabor para pasarito, es el saludo de los sonidos, la 425, y dice, pecado el niño de los gomis, donde la vigente de la matriz, es la más salsa. Bueno, se acompaña mi canalito el TAS, soleno latino, el oso en la mano del segundo, uno está más salsa. Échale esa voz. Vamos a bailar sabrosos y aquí iniciamos con el rarrajo de los sonidos, la chica y la chica y la chica. Vamos a bailar sabrosos y aquí iniciamos con el rarrajo de los sonidos, la voz del barrio, los sonidos. Ya está con nosotros, para él, ahí con la mano ya para abajo, y dice, sabroso, en el pico del pico en 690, llegaron los pirumos de Azcampo, y ya está con sabor, donde se cita, donde se cita, donde se cita, donde se cita, donde se cita. Los niños maridos de Canales, Pachar, ese plan, toda la banda, el caturra, pata por bonera, supermanta, puertos y metas, el apu para cabeza de Chaco, el Coby Brian, ojo rojo se está mariendo más, Verraco. 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 Gracias.